Amigos de YouTube, a tan solo 4 días de Navidad, estamos acá en el centro histórico, esta es la iglesia de San Francisco o conocida como la iglesia de Cantuña, ya están hablando acá de que se va a poner una tarima, me imagino que son para ya las fiestas no sé la verdad, como está el tema de la bioseguridad, ya que se trata de evitar la aglomeración de las personas y acá a mis espaldas está armando ya el árbol de Navidad Miren, hoy quiero mostrarles cuánta gente hay, qué temas de seguridad se está tomando y qué nomás vamos a encontrar hoy mis amigos en este centro histórico de acá de Quito, de la carita de Dios Miren, esta es amigos míos la escenografía que se está acá armando La verdad es que no puedo quitarme ni la mascarilla para tratar de hablar un poco mejor porque igual acá hay personal de la policía metropolitana que está como controlando eso de que no te saques la mascarilla para nada para hablar, y es que es un tema muy delicado ya que se encuentran muchísimas personas Miren, esta parte de acá, están armando esta escenografía, por acá está la cabina de sonido y es desde acá donde se van a presentar, imagino, artistas acá se está armando el árbol de Navidad que está muy grande y bueno mi gente, vamos a ver qué encontramos en todo el centro histórico a ver cómo está la situación a comparación del año pasado, ¿verdad? vamos a ver hoy porque recordemos que la pandemia pegó justamente después de haber pasado Navidad año nuevo y todo eso, así que vamos a ver cómo está el tema de hoy y cómo están los escenarios, si están en distintas plazas como la de Santo Domingo y el resto del centro histórico en esta playa de mi vida me hice una promesa de volver a verte así más de 50 veranos hace hoy que no nos vemos bueno hace unos, la semana pasada estuve por acá y en esta calle se estaban presentando números, artistas, había comercio y está todo cerrado, así como está todo vacío, ¿verdad? no hay números ya la policía metropolitana está regulando mucho esto que no haya, porque precisamente no quiere que se aglomere gente entonces a comparación del año pasado o de la semana pasada que también había mucha gente por acá había artistas, había un poco más de puestos así por decirlo comerciales en este lugar y no se está viendo en este momento más bien solo personal muchas personas caminando por esta avenida esos sí, todas con mascarilla por acá, ¿no? bueno, vamos a ver qué encontramos encontramos más, qué sé yo, escenarios que se están implantando ya que se van a transmitir virtualmente según tengo entendido por el tema, como les digo de la bioseguridad, mi gente bueno, gente, seguimos acá en esta avenida miren que hay bastante gente a pesar de los temas de cuidado, ¿no? sí se ve que hay mucha, mucha gente bueno, les digo no hay esos puestos de donde se presentaban así como pequeñas bandas musicales o pequeños números que había el año pasado no lo vemos por este lugar, ¿no? sin embargo, estamos dirigiéndonos hacia la Plaza Grande que es el Palacio de Carondelet vamos a ver cómo pinta la situación por acá acá está el municipio también y esta, amigos es la avenida Venezuela acá está lo que sería el municipio a mi lado derecho vamos a encontrar el parque de la Plaza Grande, ¿no? vamos a ver cómo han arreglado han ordenado esto para la Navidad, ¿no? hay mucha policía del lado de allá está la policía y bueno así luce el Palacio de Carondelet en estas vísperas navideñas ya acá hay unas figuras navideñas hay personas en el parque pero sobre todo hay estas grandes figuras ¿verdad? es como un pequeño nacimiento un pequeño bueno, no pequeño un gran nacimiento porque ahí vemos les voy a indicar dónde está el el niño Jesús sería acá ahí está la estrella aquí me imagino que está José este es el niño el niño Jesús y acá está la Virgen María ¡guau! bueno, continuamos bajando amigos por la calle Chile que es una de las vías más transitadas a nivel peatonal y al costado mío se encuentra igual el municipio la parte de acá pero no vemos igual algún número ¿no? solo hay personal peatonal policías vaya que se ha se ha perdido bastante esto con con esto de la pandemia ¿no? se han perdido algunos escenarios algunos números que había por aquí especialmente por la plaza grande por el centro histórico no vemos o sea comerciales informales igual no se ve pero sí hay cantidad de gente amigos que es de asombrarse ¿eh? miren hay muchas personas que deambulan por esta avenida y es relativamente como que preocupante ¿no? la vez pasada había acá también números por esta parte de acá pero miren estamos ya saliendo a la avenida guayaquil y hay gente muchas muchas personas miren que bonita también es esta otra iglesia que vemos ahí adelante en la avenida en la avenida flores y pasaje de espejo se ve muy bonita ¿verdad? bueno estamos aquí en la plaza de santo domingo al lado izquierdo mío se ve el panecillo claramente acá está la iglesia también y bueno como ven en este lado no hay escenarios no están montando nada para números de artistas más bien se mantiene reservado solo hemos visto en la iglesia de san francisco una única tarima pero pequeña miren esta es la plaza de santo domingo acá en Quito no hay números como la semana pasada o a la diferencia del año pasado que esto era aglomerado de muchos escenarios muchos números que se presentaban por ahí había bastante gente había cantidad de ellos y hoy vemos un Quito más bien reservado en la cuestión de presentaciones pero en la cantidad de personas veo que hay la misma cantidad del año pasado incluso hasta más hay que decir que si hay muchas personas que están visitando ahora mismo el centro histórico bueno amigos luego de haber visitado el museo de artes y ver la estatua del libertador Simón Bolívar nos dirigimos hacia la ronda a ver qué encontramos en este momento miren amigos nunca nunca vi una ronda tan vacía por ahí hay uno que otro local abierto así por lo general estos lugares saben pasar muy prendidos acá en la capital esto es conocido como la ronda la ronda es un lugar donde hay muchas hay muchos barcitos muchos lugares que están abiertos precisamente a esta hora para que la gente venga visite conozca coma incluso baile porque aquí hay muchos sitios donde se puede bailar pero con esta pandemia estamos vemos todo cerrado por acá atravesando hoy por hoy totalmente cerrada casi totalmente vacía a vísperas de navidad vemos todo cerrado por acá acá observamos gente el banco central del ecuador que ahora es un museo es el museo antes era un banco pero ahora se ha convertido en un museo es el museo numismático y a este lado de acá está una hermosa y hermosa iglesia amigos miren miren esta iglesia es similar casi por el interior a la iglesia de San Francisco ya que tiene las paredes con pan de oro acá afuera se puede ver apenas pero es interesante la es interesante la arquitectura que tiene tipo neogótica también hay varias estatuas que hacen que se vea interesante y bueno mis amigos nunca vimos un quito tan apagado por así decirlo miren que incluso la iglesia de San Francisco se encuentra cerrada no hay ese típico puesto de arte como lo solían haber los años pasados incluso el año anterior disfrutamos algo de ello verdad números de música de arte de pintura pero bueno mi gente espero que este video informativo les haya gustado recuerden si son nuevos suscríbanse en el canal activando la campanita para que no se pierdan ninguno de mi contenido ninguno de mis videos mientras tanto nos vemos muy pronto pásenla muy bien nos vemos bueno amigos espero que este video haya sido de su agrado recuerden seguirme en instagram ya que ahí subimos tras cámaras y parters del video que no se sube al canal recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos hasta pronto amigos suscríbete suscríbete